¡Adriana Pérez! Te cambio por un besito toda mi vida y mi corazón Estoy dispuesto a darte el amor que me ha nacido solo por ti Vengo de un largo camino lleno de penas y sufrimientos Pero me ha dado el presentimiento que yo contigo seré feliz ¡Ay nena regálame un beso! ¡No importa que sea chiquitito! ¡Ay nena regálame un beso! ¡No importa que sea chiquitito! ¡El amor no tiene precio y yo te lo cambio por un besito! ¡No importa que sea así de chiquito! ¡Lo importante es que me des el beso! ¡Ay nena regálame un beso! ¡No importa que sea chiquitito! ¡Ay nena regálame un beso! ¡No importa que sea chiquitito! ¡Muah nena regálame un beso! ¡Ay nena regálame un beso! ¡Ay nena regalame un beso! ¡Ay nena regalame un beso! ¡Adiós! ¡Adiós! En ti tengo la esperanza y sé que mi tiempo no es perdido Porque Dios te puso en mi camino para que fuera un hombre feliz No te pongas temerosa y no dejes que se nos pase el tiempo Yo quiero que tú me des un beso, o si no yo te lo doy a ti ¡Ay, nena, regálame un beso! ¡No importa que sea chiquitito! ¡Ay, nena, regálame un beso! ¡No importa que sea chiquitito! El amor no tiene precio y yo te lo cambio por un besito No importa que sea así de chiquito, lo importante es que me des el beso ¡Ay, nena, regálame un beso! ¡No importa que sea chiquitito! ¡Ay, nena, regálame un beso! ¡No importa que sea chiquitito! ¡Adiós! ¡No importa que sea chiquitito! ¡No importa que sea chiquitito!